¿O el Thanos de todas estas películas? No, 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 para nada. Buenos días a todos, la verdad, a ustedes y a su audiencia. La verdad que no, estamos muy satisfechos, muy contentos, le estamos poniendo un punto final, un ciclo de actividades deportivas del año 2021, actividades deportivas que consisten en fútbol, volei, rugby, inclusive ajedrez, boxeo, la verdad que muy contentos porque hemos tenido la presencia del señor secretario de Seguridad, el intendente Fabián Gramajo, autoridades del Ministerio de Derechos Humanos, también el director de Derechos Humanos, nuestra campeona yúdica, la señora yúdica también está con nosotros, Leonela, la verdad que muy lindos, muy contentos, tenemos actualmente, simultáneamente, estamos practicando dentro del área, por supuesto, el área de seguridad, para que la gente lo comprenda, son casi 270 internos que están participando de actividades. Sí, nos decías por ahí, profe, que eran antes mil, pero con el tema de la pandemia tuvieron que ajustar, por supuesto. A ver, en el transcurso de lo que ha sido el año 2021, han participado 800 internos en lo que es el área de deportes. Hay que recordar, primero, que el área de deportes es de carácter voluntario para el interno, y tiene que ver con su voluntad de participar de las distintas actividades. Nosotros como Estado y como penal ponemos a disposición las actividades, y la persona se va sumando. Y la verdad que es gratificante, porque el área de deportes, acá del servicio, es una oficina que se creó en el 2017, empezamos con cuatro personas nada más, y hoy por hoy son 20 personas las que abordan, entre ellas profesores de gimnasia, las que abordan las distintas temáticas. Y muy contentos, para nosotros es un reconocimiento al trabajo de inclusión, de resocialización a través del área de deportes. Y es como yo le digo a las internas, el deporte es libertad, y hay que tratar de verlo de esa manera. Buenísimo, la verdad que se nota en la energía de la gente. Por supuesto, un operativo de seguridad específico, pero todos contentos con música de fondo, la verdad que un día para festejar. Sí, 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 a ver, seguridad siempre, se hace con todas las medidas de seguridad correspondientes, con personal, en todo el perímetro, y sobre todo también con la voluntad del interno, y con el orden del interno. Es un trabajo en conjunto. Esto es una actividad que se realiza en todos los servicios penitenciarios, y nosotros, como, repito, como custodio guardia, como nuestro trabajo de resocialización lo tenemos que llevar, es una manera de hacerlo, y bueno, sí, siempre con seguridad y siempre con orden. O sea que redoblando dentro de lo posible, y si está tu de salud, para el 2022 los esfuerzos deportivos. Exactamente, el 2022 vamos a seguir con la actividad y la idea es que vaya creciendo. A ver, yo recién cuando hablaba con un grupo de internos, cuando hacía la presentación les decía, esto les ayuda a que transiten la vida diaria dentro del servicio penitenciario. El interno es una persona, como cualquier otra, y debe cursar este tipo de actividades. Tiene que ver con su fortalecimiento personal, tiene que ver con sus capacidades, sus actitudes personales y su fortalecimiento. Esto es una herramienta, si se quiere, una herramienta más que cuando el interno acceda a la vida libre, va a tener una herramienta más, una herramienta que el deporte le da, que es la contención, el compañerismo, la sociabilidad que genera todo este tipo de deportes. Porque son todos, la mayoría, por no decir todo, son deportes de carácter grupal. Entonces, eso tiene que ver con la formación y la personalidad del interno. Sí, Lola, muchas gracias. Que tengan muy buen día, gracias.